El folclore tiene el nuevo sonido, también nuevo disco. Sabia presenta su nuevo material discográfico. Búscalo ya en todas las disquerías del país. Un disco que no te podés perder. El grupo Revelación Rizalda presenta nueva placa. Sabia. Siento que este destino me está engañando. El nuevo sonido del folclore se hace presente en un disco que no te puede faltar. Sabia. Ya todas mis estelas se están borrando. Por seguir tu amor, me estoy hechizando. Hechizado estoy. Sabia es un disco de EPSA Music.